Luis Miguel se presentó en Santiago de Chile como parte de su gira 2019 y al terminar su concierto de Anoche, El Sol, decidió ir a festejar que sus presentaciones han sido todo un éxito. El cantante estuvo acompañado de su guapa novia Molly Paul, quien no se le separa ni un momento y juntos fueron a cenar a un elegante restaurante de la ciudad con otras dos personas donde pasaron una linda velada. Los que pudieron ver a Mickey aseguraron que estaba de muy buen humor, disfrutó de una rica cena, del mejor vino chileno y al salir accedió a tomarse una fotografía con los meseros y personal del lugar quienes lo reconocieron y no perdieron la oportunidad de saludarlo. El cantante continuará su gira por Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Puerto Rico. Gracias por ver el video.